Oh, diablos Bueno Este Una de estas historias de las que me acuerdo Básicamente La mayoría salen con Una jugadora De la cual Este, de cuyo nombre no quiero Acordarme Entonces este, pues esta jugadora Pues no es como que Digamos por una mala persona O algo así en ningún sentido Pero simplemente como que su estilo De roleo me parecía Muy chocante, como que si chocaba Mucho con el mío, no Bueno Por decirlo de esa manera, porque pues como la manera Más políticamente correcta De referirme a ello, no Que era como un conflicto de estilos, no Cuando pues era más como el hecho De que era una persona que pues Le gustaba demasiado captar la atención De Del resto de jugadores, no Como tal vez un poco sintiendo Que era una persona como que Sentía que se lo merecía todo O alguna cosa así rara Y pues No sé, no Ahora sí como que no Chocaba varias veces Creo que una de estas veces En las que Me hizo Pues como Sentir como un poco fastidiado Fue una vez que estábamos llevando a cabo Una campaña De Star Wars Con el sistema Saga Esta campaña Este Mierda Esta campaña Se llevó a cabo Durante la época de las guerras Clones Y pues bueno Espero que muchos de ustedes Sepan como funciona El sistema de 20 Saben que es un sistema Que a veces puede ser Un poco Caprichoso En como En como Funciona Y este Y que pues si tiene como Varias reglas Que pues digamos En un elemento bueno Pues Permite saber Que se va a hacer En cada situación Y como un elemento malo Pues pueden llegar a ser A veces Demasiadas reglas Puede llegar a ser Como Exorbitante La cantidad de De reglas Por las que tienes que pasar Este Ay He perdido Pero no importa Vas a seguir perdiendo Muchísimas veces más Este Pues bueno Este sistema De reglas Pues de tercera edición Que luego pasó A ser El OGL Digo El sistema D20 Bajo la licencia De la OGL Pues fue Este Pues fue como Muy popular En su época Y pues Lo que permitiera Como una simulación Bajo una regla simple Que era la de El uso del D20 ¿No? De una forma Muy Especifica Por decirlo Ah Wow Disculpen Este Pues este sistema De D20 Pues tenía Sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero pues este Si fue apreciado Como por Una buena cantidad De jugadores ¿No? Ahora si que por lo Por lo general Que llego a ser Ah Mierda Este Ahí siempre me voy a morir Yo creo Este Pues este sistema Pues te limita Mucho en las acciones Que puedes realizar De que forma Las puedes realizar Si tienes que tener Cierto talento Para realizar Cierta acción En cierta forma Pues a veces No Embona del todo Con lo que es Ser un Jedi Porque finalmente Pues si Este Pues uno se imagina Que un Jedi Puede hacer una multitud De acciones Todo el tiempo ¿No? Que puede Hacer saltos Poderes De todo ¿No? Que es como Que puede combinar Muchos elementos ¿No? De De un tipo De juego Pero pues Bueno El sistema D20 Pues no funciona Así ¿No? Reglamenta mucho Las acciones Que se pueden ir Realizando Y de que forma Las puede hacer Finalmente Pues se llevó A cabo Dos tipos De De peleas Durante Lo que era La guerra De los clones ¿No? Las peleas normales A las que estamos Acostumbrados En la mayoría De los juegos De rol En la que Pues bueno Hay un bando Hay otro bando Se encuentran Y pues se van Este Luchando por turnos ¿No? En esta ocasión Pues fue un poco Diferente Porque también Combiné lo que era Al ser ellos De era Pues también Eran considerados Como personas Aptas para Dirigerse Ejercitos ¿No? Entonces pues Este Utilicé De forma general Algunas reglas Para estar Dirigiendo ejércitos Y Y pues las mezclé Con las que ya Existían ¿No? De Del juego Y pues bueno Así fue Realizando Las diversas Acciones Con los jugadores Básicamente Los momentos Que me metieron En playitos Con ella Fueron dos Uno En un momento En donde Decidió luchar Contra un tipo De droide Que le exigía Que le exigía En cierta forma El tener Que meterse En una ¿Cómo se podría decir? En un tanque Para poder derrotarlo O sea Que iba a ser muy difícil Que lo pudiera derrotar Ella sola Como Jedi No porque tal vez No pudiera hacerlo En un punto futuro En el juego Sino porque De plano Pues ahorita No era el momento Para que ella Como pues Una recién salida Pudiera realizar Dichas acciones ¿No? O sea como que Lo más seguro Es que iba a fracasar Y que iba a morir Y que Pues esto iba a alentar Mucho la partida ¿No? Pero pues se mantuvo Muy estricta En su forma De hacer las cosas Hasta el punto De estarse inventando Reglas De que Podía llegar a realizar Cierto tipo de Como más de 3 4 acciones En un solo turno ¿No? Realizar una multitud De ataques Y Y todo tipo de cosas Absurdas Que van más con Con una experiencia Plenamente De un juego narrativo Con lo cual No quiero decir Que el juego Narrativo Son superiores Pero pues A veces Si pueden ayudar En este tipo De situaciones ¿No? De topos con jugadores Que quieren hacerlo Todo Todo el tiempo ¿No? Pero pues ahora Si que ya no podía Hacerlo todo Por las mismas Restricciones A las que estaban Pues ahora si que Metidos todos ¿No? Fue muy difícil Como hacer la entrada En sentido Y pues ya mejor Preferí como Seguirle un poco Un poco el juego Y pues ya nada más Este Pues hacer que fallara Las tiradas Y comentarle Que no podía Hacer eso Que no podía Hacer lo otro Así como medio Mezclar ¿No? Entre darle por su lado Y pues seguir Seguir con el ritmo Normal del juego Básicamente El estar jugando Como estoy jugando Ahorita es como Me sentía Con toda esta experiencia De la partida Star Wars No es básicamente Lo mismo Para mi era Cada momento Sentir que me moría Pues bueno ¿No? Esta fue Una de estas situaciones Fue al principio Del juego La que comento ¿No? Que quería hacer Mil acciones Contra un solo Tipo de criatura Otra de estas situaciones Fue cuando Se llevó A cabo Lo que ya fue Este El combate Entre ejércitos Y fue muy difícil Realmente fue muy difícil Y ahí fue cuando Ella me empezó Como a desesperar Realmente Porque Quería como Dirigir todo ¿No? O sea No quería dar Un papel O sea Como que Todos estaban En el mismo nivel Y tenían Como una cierta Cantidad de tropas Que podía dirigir Pero ella no permitía Como realmente Que se hiciera Nada Que no Que no mandara A ella ¿No? Y eso pues Resultó Alargando más Un tipo de combates Que por si Los que ya saben Como funcionar De 20 Las peleas masivas Pues son lentas ¿No? Son lentas En este tipo De sistemas Como Medio simulacionistas Entonces pues Bueno ¿No? O sea Nos metemos A un sistema Lento Y todavía Con estas actitudes Pues lo hace Todavía más Lento ¿No? Lo cual Pues bueno Gracias por Por alentar Todo ¿No? Eh No sé Cómo sobrevivir Esto Pero bueno Pero bueno Este Pues ahora sí que Me llegó como A generar Esa situación De De hartazgo De cierta molestia Este Pero Pero pues Se siguió Adelante Con la partida Otra batalla Más De Hirstop En donde También Pues este No permitió Prácticamente Que se hiciera Nada Y pues Llegamos Como a un punto De quiebre ¿No? En el que Simplemente Tuve que hablar Tuve que Mandarle un mensaje Y pues decirle Como que Su estilo No combinaba Con el mío Y pues ya Dejamos de Llevarnos ¿No? Sobre todo Como que Creo que lo que más Me aburrió De 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 ella Como persona Era como Esta sensación De que se le debía Algo ¿No? Como que no sé Como que estaba muy En una Visión de princesa O de Consentida ¿No? Y que simplemente Por Por eso Pues ya El resto de los jugadores Iban a hacer Lo que ella pedía ¿No? Y pues bueno Yo no sé Cómo funcionan Otras narradoras Pero pues ya No funciona así ¿No? No suelo dar Este Beneficios Solo porque Solo porque Se le antoja A alguien ¿No? O sea No Así no funciona La cosa Pues ¿No? Este Otra experiencia Ahora que ya Me voy como Empezando A frustrar De verdad Este Que les quiere compartir Oh Dios Ni ya no puede ser Que pésimo Este Otras experiencias Se centra En ¿Cómo se llama? En lo que yo podría llamar Como los casados ¿No? Que fueron dos jugadores Que tuve en una campaña larga Que hasta ese momento Preciso Me parecían Excelentes jugadores ¿No? Y en cierta forma No es como que al final Les juzgue Por haber tomado La elección que tomaron Pero como que Si Pues no sé Me pareció Otra vez Un poco Extraña O precipitada ¿No? Bueno Me pareció como Como que no No sé O sea Como que no se comprendía Muy bien El sentido De lo que es jugar ¿No? Y de lo que puede venir Con Entrar en una partida ¿No? Y por una de estas cosas Que pueden pasar Cuando se juega Cualquier partida de rol Es que se puede llegar A fallar ¿No? Se puede Llegar No siempre Se va a tener Éxito Cuando se juega El rol O cuando Se realiza Alguna acción ¿No? La posibilidad Del fallo Pues están Son muy reales Y están Siempre presentes Y pues esto Sucede en cualquier Juego de rol Y en cualquier Experiencia Pues de este tipo ¿No? Lo que es cualquier juego Es fácil fallar ¿No? Como ahorita lo ven Todo el tiempo Me la paso fallando Todo el mal de tiempo ¿No? Y pues uno se puede frustrar Y enojar Pero pues tampoco Creo que hay Creo que hay formas De hacer las cosas ¿No? Este finalmente Lo que pasó Con esta pareja De jugadores La cual me parecía Que era bastante buena En su mayor En mayor tiempo Que me pasé jugando Con ellos Realmente Lo disfruté Y pues ya El único momento Que me frustró Pues fue esa Ese momento En el cual ellos Este Se retiraron De la partida Porque uno de los jugadores El esposo Este Finalmente Pues terminó Como Falleciendo En un punto En un punto Álgido De la partida ¿No? Pero pues ahora Si que Yo finalmente Pues si me quedé Como muy frustrado Por el hecho De que se decidieran Este Retirar del juego Y pues este Ay no puede ser Y pues lo Lo lamenté ¿No? Si lo sentí Como algo Me hubiera gustado Que no pasara Pero pues bueno Se llevó a cabo Un combate Que básicamente Se podría describir Como la típica La típica lucha Encarnizada Entre Entre tres bandos Lo que se podría llamar Una Una mexican Stand off En donde finalmente Pues todos Es un todos Contra todos Hay varios bandos Se lucharon entre ellos Y pues Tristemente Pues El jugador Del esposo O sea El personaje del esposo Pues terminó Inconsciente Y falló Las tres tiradas De salvación Del nuevo sistema De Andy En quinta división Y falleció Murió ¿No? Y finalmente Pues no se ahondó Mucho en buscar Como revivirlo Porque ya era La última partida Del juego ¿No? O sea Ya todas las cosas Estaban muy aceleradas Pero pues la Jugadora que quedó Bueno Reaccionó Reaccionó De una manera Como un poco Pues fría Simplemente Al retirarse del juego Y pues este Porque pues también Su marido Se había decidido Retirar ¿No? Ahora si que de la nada En vez de preferir Pues ver que es lo que Pasaba con el grupo O con lo que pasaba Con sus compañeros Lo que pasaba Con la aventura Simplemente decidió Retirarse y dejar El juego inmediatamente Porque pues ya Su personaje había muerto Y ya no tenía Ninguna relación Con nada ¿No? O sea Entiendo finalmente Su enojo Porque pues es el enojo Que puede sufrir cualquiera Al fracasar Pero creo que O sea Para la edad que tenían Y para Por la experiencia Que parecían tener jugando O sea Si me sorprende Y me deja Me dejó como Con la boca abierta La forma En la que ambos Se retiraron Como básicamente Como un berrinche ¿No? Sería como El berrinche que voy a hacer Ahorita Si no puedo avanzar un poco Y lo más seguro Es que no puedo avanzar nada Antes de que se acabe Esta sesión Pero bueno Fue como Esa experiencia Que me dejó Como un poco Saturado Un poco Traumado ¿No? En lo que se refiere A experiencias A roleras Un poco Un poco Un poco Un poco